La Asociación Benéfica Damas del Carmen ha organizado un año más su triduo en honor a la Protectora del Mar. Desde este martes y hasta el próximo viernes, la Iglesia Nuestra Señora de África celebrará este acto religioso que comienza a las 8 de la tarde con el rezo del rosario para dar paso posteriormente al oficio religioso. Eso sí, este martes ha sido más especial ya que se presentó a los fieles la imagen restaurada que fue bendecida. Esta imagen tan querida por los ceutíes ya fue remodelada después de muchos años, ya que no se encontraba en las mejores condiciones. Este acto se ha llevado a cabo en el templo religioso situado en la Plaza de África, donde permanece habitualmente la imagen. Esta restauración se llevó a cabo en Sevilla, en el taller de los hermanos Cosano. Una restauración que, como ha reconocido la propia presidenta de la Asociación, Julia Regén, al faro le hacía mucha falta porque se encontraba en muy mal estado. El problema residía en el alto coste de esta remodelación, por lo que la Asociación Hijo Nuestra Señora del Carmen tuvo que pedir ayuda para poder realizar este trabajo. La restauración ha tenido un costo de 4.400 euros y se ha podido llevar a cabo gracias a la subvención de la ciudad y a la ayuda económica por parte del Consejo de Hermandades.